Entraré la colorate, tutta la noche sopra el teto, sopra el teto con el gato... Samba! ...y una marea en la frente, en tu vince, porque te iniciabas de vivir. Tengo una estantina, pares, esperabándote de mi lado de la sur. Tengo tu amor y tu suerte, y un caminito en la... ...de tu mano a otro lado, puedes ver... ...y volver a verte del mar, que no volver tu rompas... ...ese seguramente posible que si no no podgas llegar... ...vuelvo y volver a verte del mar... ...y a caminar con truceza, vamos a hacer mochar el que res cuenta. ...para que este amor crezca y mar... ...y otra vez a matar. Tengo tu paso en casa. Tengo una casa encolgada Entre mi boca y mi amada En vez de estar con ti Tengo una raya y un pueblo Que me acompaña una noche Cuando está suelto a mí Tengo una llana Tengo una planta y una muera Esperándote en mi lado de azul El dolor y tu suerte Guardo dentro i tuoi occhi Vedo la verità Ed illuno esperando Che poi nascerà Una storia d'amore Una storia d'amore Piena di magia Sento un grande dolore Anima in me Ma non mi importa di niente Corazón Piena di magia Piena di magia Corazón Si tu te das Corazón Y aun me estoy muriendo Corazón Y se casa dentro de ti Desde un sentimiento Vivo solo esperando Che mi pasera Si no puedo morir Di mali conmigo Questo cuore in più gente Lo capiré Cuore che non s'arrete Fruncerà Questa morte agogente Poi finirà Ma non mi importa di niente Ora sono para te Ora sono Si tu te das Ora sono Io me sto Mi importa Questa morte agogente Questa morte agogente Questa morte agogente Capazón Questa morte agogente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!